Hola, dime si estas sola, cuando tu quieras yo te llego bebe, yeah Dime una hora, mi cuerpo te adora, cuando tu quieras nos volvemos a ver, yeah Dime una hora, dime que conmigo la pasas bien, la pasamos el rato, pero sin contrato, tu la pasas bien, y nos volvemos a ver No vale enamorarse, claro que no, yo no quiero complicarte, tu relación No vale enamorarse, claro que no, es difícil amarrarse, el corazón Y te si lo siento, si no te entiendo, ese pantalón te queda estupendo, me mata cuando en tu cara pienso, te miro y me pongo intenso Ya, no puedo ver, di la verdad, yo se que tu piensas en mi, me interesas con el Hola, dime si estas sola, cuando tu quieras yo te llego bebe, yeah Dime una hora, mi cuerpo te adora, cuando tu quieras nos volvemos a ver, yeah Dime una hora, mi cuerpo te adora, cuando tu quieres nos volvemos a ver, yeah Me weten que conmigo la pasas bien, hoy pasamos el rato, pero sin contrato, tu la pasas bien, y nos volvemos a ver No vale enamorarse, claro que no Yo no quiero complicarte tu relación No vale enamorarse, claro que no Es difícil amarrarse el corazón Cuando el amor es real No hay factores que influyen en él Dímelo Miss Prime Amar desde la magia Ender la mente ATC baby Miss Prime Dímelo Miss Prime Dímelo Miss Prime Dímelo Miss Prime Dímelo Miss lagi